Moisés Villalta ya tiene prácticamente todo listo para viajar esta semana a Colombia, con miras a participar en el medio Ironman en Cartagena este domingo 1 de diciembre. Hará 1.800 metros nadando, 90 en bicicleta y 21 corriendo. El evento comienza aproximadamente tipo 6 de la mañana, hora de Costa Rica, y esperamos un tiempo estimado dentro de unas 5 horas por ahí estar finalizando. ¿La primera vez que sale es Moisés? No, ya lo he hecho en otras ocasiones, el año pasado estuvimos por Cuba participando en la instancia Spring, y también estuvimos a principio de año en Campeche, México, también en la instancia Ironman, que fue mi primer medio Ironman. Este jueves saldrán del país. Nosotros viajamos el día 28, el jueves 28, para ir a aclimatarnos, armar lo que es la bicicleta, recorrer un poquito el lugar, el circuito de competencia, y regresamos a Costa Rica el día martes 3 de diciembre. ¿Expectativas? Expectativas, disfrutar mucho, poder mejorar mi tiempo de la vez anterior en Campeche, aunque todos los eventos son diferentes, las condiciones en un triatlón son muy diferentes, cambian de un lugar a otro, o de un día a otro, pero sobre todo sí, disfrutar mucho y que se pueda terminar el evento. Para estar en esta competencia tiene más de cuatro meses de preparación. La competencia la venimos preparando prácticamente desde julio, hemos venido ahí poco a poco, avanzando, tratando de llegar a lo más alto de la curva de rendimiento para poder llegar a Cartagena en óptimas condiciones. Hace cuatro años que es triatlonista. Desde pequeño había visto una vez en televisión algo sobre el Ironman, y me llamó la atención, pero en aquel tiempo no era tan popular como ahora, y tampoco tenía las condiciones tal vez para comprarse una bicicleta, o para poder salir a entrenar tantas horas y todo ese tipo de cuestiones que se ocupan para entrenar triatlón. Todos los días hace esfuerzos por entrenar. Prácticamente todos los días, por asuntos de trabajo, yo trabajo en la municipalidad, entro todos los días a las 7 de la mañana, entonces me toca levantarme temprano, ya sea para ir a nadar, para salir a andar en bicicleta, a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, ya eso ya depende del plan de entrenamiento, entonces así tratamos de adecuar, sí, un poquito más tarde, un poquito más temprano. A sus 35 años afirma que le apasiona lo que hace. Este vecino es a Isidro de El General, espera que este domingo le vaya muy bien. Con Moisés también viajará Alejandro Segura a la competencia.